Amigas y amigos, ¿cómo andan? Aquí Dani, voy a hacer un video sobre los Stake con USDT, con Stablecoin, en lo que es Binance y Cocoin, que nos ofrecen hasta el 10% y 12% de APR. Es muy interesante, sobre todo para desarrollar una estrategia en estos tiempos donde todavía la tendencia a Bitcoin es bajista. Quedate que lo vamos a ver de lleno. Esto es YoGamer. Bien, ¿por qué arranco el video con el gráfico de CoinGecko? Bueno, ayer hice un vivo y me quedé pensando en lo siguiente. Dije, che, esta temática está buena para hacer un video específico. ¿Cuál es la reflexión? En lo que son las monedas con mayor capitalización, siempre en el puesto número 1, por ahora vamos a tener a Bitcoin, Ethereum, pero claramente en el puesto número 3 y 4 están las Stablecoin, Tether y USD. Es acá donde vale la pena detenerse y observar lo siguiente. Lo que tenemos en el market cap, tenemos en USDT 66 y USD 55. O sea, imagínate todo esto sumando, todo esto es un montón de dinero que está congelado, que está en Stablecoin, que es gente que no se fue de las cripto, pero sí está dentro de las cripto, pero conservando su capital en lo que es una Stablecoin, esperando tal vez un muy buen momento de compra para volver al mercado. Todo eso te da la pauta de lo enorme, el enorme dinero que tenemos dentro del mundo cripto. Por lo tanto, yo por ejemplo estoy haciendo eso también. Vendí cuando Bitcoin llegó a 30.000, me avivé, lo debería haber hecho antes, pero lo hice ahí, vendí todo mi Bitcoin, mi cripto y lo pasé a Stablecoin. Desde ahí que estoy esperando, compro escaladonadamente cada vez que baja, pero por ahora yo creo, confío que va a llegar un poquito Bitcoin más abajo y ahí empezaré a comprar de una manera más fuerte. Pero mientras tanto, ¿qué hago? En mi caso con mi USDT, porque yo tengo USDT, entonces es ahí como estrategia lo que quiero compartir, porque yo estoy todo el día mirando en lo que son los exchanges, los stakes. Entonces vamos a arrancar con algo que está hace rato, que es en Binance, en lo que es la sección Earn, tenemos el de USDT que está hace bastante con un 10%, un API de 10%. Bien, también está en BUSD. Y tenemos en KuCoin lo mismo con 12.14, ¿ok? Entonces, esto sería Binance versus KuCoin. Vamos a analizar en profundidad qué es lo que nos ofrece cada uno. La de Binance, que es muy conocida, está muy interesante, es flexible, porque lo que tenés, vos podés meterte en un stake fijo, fijo que te dice, bueno, por 90 días no podés sacar la plata y el flexible la podés sacar cuando vos quieras. Cosa que está buenísimo. Pero flexible paga mejor que el fijo por ahora. Una locura. Pero bueno, este ejemplo. Hay niveles para hacer el stake y es acá donde hay que calcular bien qué hacer. Por ejemplo, en Binance, el primer nivel, como ves, hasta 2.000 dólares te da el 10% que te dice, que te promete, que te va a dar, ¿ok? Pero luego, si vos te pasás de estos 2.000, a partir de 2.000 y hasta 75.000, te da un 3% de API. O sea, por año este porcentaje. Y el nivel 3, si vos ponés mucha plata, sos alguien con mucho capital, te da solo el 1%. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué nos ofrece KuCoin? Que KuCoin, el título que ellos te venden, es que está en 12. El APR que te dan ellos es de 12 por 14, ¿ok? Si vos entrás, ponés en suscribirse. Como ven, yo ya entré, ya tengo unas ganancias, así que lo puedo calcular bien. Cuando ponés en suscribirse, ahí te sale la data real. ¿Qué es lo que te pone? Lo mismo, los niveles. Pero en este caso, el 12% es solo hasta 100 dólares. Si vos te pasás de los 100 dólares hasta los 1.000, es 4,5. Y si pasás más de 1.000, te va a dar un 1,5%. Yo que soy un ser mortal, que no tengo mucho dinero, al contrario, me parece que si solo tenés 100 dólares, está bueno ponerlo acá porque te va a dar bastante. Pero un 12% son 12 dólares en el año que te va a dar, ¿ok? No es tanto. Pero antes que nada, si vos lo tenés ahí, vale la pena, me parece. Ahora, ¿qué es lo que yo hice? Yo, por ejemplo, estoy en el nivel 2. Puse 200 dólares y me está dando 4,5%. Y también entré en el E-Binance en el nivel 1, que creo que puse 400 dólares. Y me está dando este 10%. Yo, como quiero que mi capital no esté solo en Binance, porque ustedes saben que yo soy argentino, y en Argentina tenemos un problema con la FIP, que pronto seguramente hay muchas chances de que Binance venda los datos de todos los usuarios y tengamos algún tipo de problema con la FIP, que es el departamento que te quiere cobrar impuestos. Entonces ya voy sacando dinero y lo voy manejando en KuCoin. Por eso decidí meter mis USDT en el nivel 2, porque metí 200 nada más. Bien, vamos a repasar lo siguiente ahora. Me voy a descentralizar en lo que es KuCoin. Yo, en mi caso, que te puedo mostrar que lo hice, metí, como te dice acá, 200 dólares. Bien, ¿lo ves aquí? ¿Correcto? Ok. Lo metí ayer. Así que en el día de ayer justo me dio 0.03 centavos de dólar por día, me está dando. Entonces acá hay que aclarar lo siguiente. Según lo que te mostré recién, con esta cifra a mí me va a pagar un 4,5%. Bueno, ahora vamos a calcular exactamente los números y lo voy a hacer con la calculadora, por más que sean cuentas fáciles, para que no haya ninguna duda. Porque después me dicen, no, estás haciendo una cuenta fácil, no importa. Lo muestro con la calculadora. Entonces, como dice acá, yo tengo 200 dólares que puse, ¿ok? Me dice que me va a dar un 4,5% por año. ¿Cuánto es esto? Por 4,5 dividido 100, me va a dar por año 9 dólares. ¿Ves que es bastante poco? Ahora la pregunta es, ok, y por mes, ¿cuánto voy a sacar con estos 200 dólares? Esto dividido 12, me va a dar la cifra de 0.75 centavos por mes. Ahora, el mes tiene un promedio de 30 días. Esto yo lo divido por 30 días para saber cuánto me va a dar exactamente por día. Y me da algo muy parecido, 0,025. ¿Ves? Yo lo puse ayer, pasaron 24 horas y acá me está dando exactamente esa cifra. 0,03. Redondeamos así, ¿ok? Entonces, esto es un número exacto. Yo te lo puedo mostrar porque lo estoy experimentando y experimento para hacer videos. Me parece que la estrategia está interesante. Lo que gana, si hacemos un versus, gana muchísimo más, pero muchísimo más. El de Binance que te permite meter hasta 2,000 dólares y te da un 10%, ¿no? Pero recuerden que es anual, no es que vos metes 2,000 dólares y lo metes, no sé, unas 15 días y te vas a ir con el 10%. No, eso es si lo dejas un año entero. Para saber cuánto te va a dar, tenés que hacer las cuentas que yo hice recién, ¿ok? Bueno, me parece que está súper interesante, amigos. Ustedes saben que en mis vivos estoy haciendo esto un montón, buscando el lindos stake. Y por ahora me parece que lo mejor es estos dos que te mostré. Hasta que esperemos que Bitcoin se decida y quiera bajar. Bueno, ahí podés sacar tus USDT del stake, porque si son flexibles lo sacás cuando querés. Y hacer las compras escalonadas, que tanto estaría bueno realizar. Bueno, hasta acá vamos a llegar. Te pregunto a vos, por ejemplo, ¿tenés algún stake mucho mejor que estos dos que te mostré con respecto a Stablecoin? Si es así, ponía en comentarios, estaría genial. Ustedes saben que comparto mi proceso, mi aprendizaje. Este es un video simple, pero aún así hay mucha gente que tiene sus USDT sin generar nada. Y hoy por hoy me parece que es una linda opción esta de usar los stakes que nos están mostrando ahora estos exchanges, estos sex. Bueno, mi nombre es Dani, esto es YoGamer, nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.